este juego es muy raro este carro estaba como premio en este carro estaba como premio en el casino como premio máximo y pues tu papi papi muñeño se lo ganó porque no me dejan entrar y manejar ese maldito carro como te acuerdas te acuerdas en el vídeo anterior de las maquinitas de las maquinitas de hace un pues bueno vamos a hacer las maquinonas tú vas a enseñar a las de vos antes un poco bueno tenemos que ir al casino a reconocer y un bar destino casino a ver tengo vengalos no un tamaño pase y un bar o mira es nuevo y tengo a buscar guardia de la zona tengo que buscar al guardia de la zona y huevos a perro que he parado haya parado pero yo voy a buscar el carro hay que buscar a un guardia alguien que mire que diga guau ese es el guardia de seguridad y hay que bueno 3 vamos a dar es completas bueno no le di para el suelo subirse a mi carro que viene la poli y el mínimo hay que hacer el mapa que le dejaste hasta allá no comprendo bueno estoy atrasado wey estaba pidiendo a otro pendejo aquí está aquí está ahí súbete no podemos tener el blindado nomás así de chile si podíamos pero dije ¿por qué no? este no dispare, no dispare hay que perder la poli tranqui yo soy bueno para perder la poli tutorial de cómo perder a la poli mira 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 me choco aquí después voy para acá me paso enfrente de la comisaría porque es la comisaría te cuento? muerto perra me voy para allá para allá ve para allá hago el hago el 360 meee épico esto si quedó épico yo siempre choco lo pendejo esto si quedó épico hago el acelerón 500 mil 500 mil frena porque aquí policía no ya me vio la policía voy para allá y así y así va tanto gente no te vas a librar pero bueno giro 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 así girando así así pongo musiquita ajá voy para adelante con musiquita siempre con musiquita siempre taran voy más rápido mientras yo salero doy la vuelta porque aquí hay policía delante hago un desvión me marcas el casino please se acabó el tutorial like para más tutoriales hay con esa generación te que hice que derrotes con los votos así en chile ya pero ya te sabes cuál es el casino no jodas y pendejo porque pendeja déjame nene quiere manejar no aunque no pierdas las bergalas ay pendeja me asustaste feliz navidad no tiene granada porque no va a empezar a perseguir la policía la policía ya tiras no vale vale un tamaño pasan las vengalas mira 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 aquí está el casino aquí está el casino cocino me miran y yo dije mi dedo ay espérate ya métete viene para adentro y un y un y un la señal de wifi es y si mira tienes que ir al wifi y activarlo nomás con el lente y llevas corriendo buscando que abajo a la derecha se vaya llenando viste estoy viendo vale para allá no es por otro lado vaya es por aquí donde voy yo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tuve ya lo tengo el aquí vale aquí solo hay que buscarla soy el dinero no me gusta nada más todo el dinero porque ya lo tengo todo desbloqueado bueno dinero dinero o lo que nos toque botín si son diamante mejor porque es el premio mayor si está escuchando aquel día cuando están jugando como un minito quién es él no lo conozco preséntalo ajá el botín que en este caso es no sé son papeles verdes son papeles verdes son papeles verdes hay dinero pero dinero uff ya vale ya hay que salirlo a parte de skype y nos salimos ya hay que salirnos del de todo ya vámonos ay ya quita tú sígueme 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 un minito no sígueme alex quisiera ser un minito pero no tú eres alex no no tú eres alex mira sabes porque no soy auto aquí porque me lo lleve bueno tú creo que si lo miras no pero yo ya no lo miro porque me lo lleve no hay que abandonar la zona la niña dijo lechan ya le quiero manejar quiero manejar no no me estas diciendo que si eso me sucede no no es que hay todo pendejo es que hay que meterle flow a eso chingado siempre eliminado el golpe completo o sea que estamos haciendo las misiones preliminares del casina y siguiente misión nos tocó dinero el peor golpe posible si ya puede salir y nos vamos en el super auto el auto volador el auto volador el auto volador el auto volante usa los explosivos o jeje tú qué crees que usar jejeje que usen los explosivos aquí no hay nada es que bueno que me marques el otro muere desgraciada el pobreza milenio te lo pago en sentado si quieres de dolor de vuelta manteca espérate que no tiene seguimiento así que hay que darle así aquí no hay nada ahora ahora no hay nada aquí no hay nada y si pero aquí hay que darle igual así y caigan en el mal lugar pero no voy bien muy bien y un más vaina es el otro porque siempre nos toca el último pregunta has visto que siempre que hacemos misión de siempre es el último vale es esta no la otra la otra es esta baja guay pico no tienes cosas porque me vas a matar a mí ay si lo había tirado vale ya por eso yo te cubro eso lo voy a ver cuidado guay me estás matando a mí sabías apúrate ahora no lo traes y te subes está adelante pero no puedo no puedo quitar esto espérate no lo puedo quitar la verga la verga me trajo y la verga te va a llevar no puedo subir no me puedo subir te lo juro perdón 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 es que se atrabó bueno puedo agarrar nada literal no me puedo subir espérate guírate al final nos dimos cuenta que teníamos que robar el camión cuidado adiós tengo que decir adiós marca me la vida me gusta las vías del tren y manejas tuyo te digo pero tengo una idea triunfa ahora doy la vuelta porque izquierda derecha media ponemos a la policía para derecha del mío ya sé dónde me voy a meter pero en una idiota en una idiota aquí a la parte central a la parme vamos a tener el túnel en tu hoyo mira mira aquí está tu hoyo para esperar no y policía frente y verga y policía y policía me dieron me dieron me la vieron 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 vamos y la mera verga no quiero no quiero vamos me lo voy a manejar ya sé que es otra una estupidez o sea es que es una estúpida acuérdate que no sólo el pan vive el hombre bueno bueno no no va a responder nada y que te cuentas en esos meses que no he大o que te a aquí adelante 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 yo te digo yo yo vivo aquí y aquí pasaba cuando pelota yo adelante adelante aquí 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 hoy si era aquí como dirían mujer tenía que ser como mejor como quieren que manejemos a huevo entramos los dos pinche emisión pendeja y creo que nos tardamos más en este que la otra y supuestamente está fácil está tipo que aquí es despejar a la poli que quiera despejar a la poli todo este juego es muy raro